Estas en medio de la playa, sientes el calor de la arena en la planta de tus pies, el sol brilla de manera sobrenatural, sientes el calor quemando tu cabeza, sientes miedo, no recuerdas como llegaste ahí, de repente la respuesta llega a ti sin siquiera pensarlo, estás soñando, estás dentro de un sueño y lo sabes, puedes hacer lo que se te ocurra, no importa que tan peligroso sea, tu inconsciente te protege, tu primer impulso es hacer lo que siempre has querido, volar, incrédulo, das un salto en el aire y entonces, las plantas de tus pies nunca tocan arena de nuevo, crees que es un engaño de tu mente, pero lo sientes en el estómago como si cayeras en caída libre, el aire golpea tus tímpanos, das pirutas en el aire con ganas de clavarte en el mar, vas a empicar a toda velocidad y un segundo dejas impactar. Los sueños se componen de distintas fases o ciclos que se relacionan principalmente a las frecuencias de la actividad cerebral, cuando la actividad cerebral es alta, la conciencia está activa, como por ejemplo, al estar despiertos o en estado alerta, la frecuencia cerebral se encuentra en fase beta, en esta fase diferenciamos la realidad de la fantasía, podemos imaginar sin perder la noción de que se trata de algo irreal, la siguiente fase son las ondas alfa, en este ciclo la conciencia disminuye su actividad, esto lo experimentamos cuando estamos a punto de quedar dormidos, podemos percibir los sonidos que nos rodean y comenzamos a tener alucinaciones que se entremezclan con la realidad, en la siguiente fase se generan las ondas theta y el sueño comienza a ser profundo, la actividad de la conciencia es muy baja y los estímulos del exterior son parcialmente imperceptibles, una vez llegado el sueño profundo comienza la actividad de las ondas delta, la frecuencia cardíaca es baja y la respiración se torna más lenta, unos minutos después la actividad cerebral se modifica y los ojos comienzan a moverse rápidamente de un lado a otro, a esta fase se le conoce como estado REM por sus siglas en inglés de rapid eye movement, en esta fase los sueños se manifiestan y el inconsciente genera imágenes y sensaciones que parecen reales por la falta de la actividad de la conciencia, como mecanismo de defensa para no emular en nuestra cama lo que sucede dentro de los sueños, las neuronas que se encargan de los músculos disminuyen su actividad y la sensación es parecida a estar paralizado o inmóvil, durante esta fase la conciencia puede recuperar parte de su actividad habitual, es decir que la conciencia puede despertar un poco, en estos casos nos podemos dar cuenta de que se está dentro de un sueño, a esto se le llaman sueños lúcidos, en estos casos se puede tomar el control total de lo que sucede y como la conciencia no está activa del todo, la sensación de realidad permanece, en términos muy coloquiales se diría que la conciencia tiene algunos inhibidores que provocan que la imaginación se perciba real, sin embargo a la hora de soñar la conciencia y estos inhibidores están dormidos y es lo que le da la sensación de realidad al sueño, en un sueño lúcido se tiene cierta conciencia pero los inhibidores están semiactivos por lo que la sensación de realidad está presente, estos estados duran poco, pues de no despertar la conciencia duerme de nuevo y el inconsciente toma las riendas del sueño una vez más, abres los ojos con trabajo, miras a tu alrededor, estás en una sala de algún museo, parpadeas en varias ocasiones para asegurarte que lo que está frente de ti es real, retrocedes unos pasos y entonces ves todo con más claridad, te das cuenta que sigues soñando, estás frente a un cuadro, en la parte superior se lee el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, Salvador Dalí, estás en Madrid, en el Tizen, lo primero que ves es una mujer desnuda dormida boca arriba, la recorres con la mirada, pareciera que le cuesta respirar, a primera vista crees que está recostada sobre un trozo de piedra en medio del mar, pero tienes que mirar de nuevo para darte cuenta que su cuerpo no toca la piedra, está levitando, las cosas se vuelven todavía más extrañas, debajo de ella una pequeña granada es acechada por una solitaria abeja, más a lo lejos flotando sobre el mar encuentras una granada mucho más grande que la anterior, pero en esta ocasión puedes ver su semilla, desde el corazón de este fruto ha sido expulsado un pez con la boca tan abierta que la mitad de un tigre sale de ella, a su vez el inmenso tigre abre sus fauces como dando un grito de desesperación, lo único que proviene de su interior es un tigre en posición de ataque, frente a él un rifle con terminación en bayoneta pica a la mujer directo en el brazo, junto a la mujer ves la parte de una estructura de piedra, intentas ver qué es, pero por alguna razón te es imposible saber el origen de esta construcción, crees que solía ser un puente, pero no puedes encontrar la otra mitad, quizás se rompió, y los pedazos yacen bajo el cuerpo de esa mujer, suspendido en el aire, encima de todo, hay un elefante, sus cuatro patas son delgadas y demasiado largas, se podrían confundir con las de una araña, están extendidas hasta tocar el mar, una de sus patas parece tocar la luna en un día despejado, en lo más lejano de esta escena, detrás de ella está una montaña de piedra, que por la distancia se ve demasiado pequeña, hay una gran cantidad de cuadros ahí, pero como si fueras adicto a ese, no le puedes quitar los ojos de encima, una desesperación te invade el cuerpo, notas suficiente que solo un sentido tenga su atención, temeroso, le acercas a él, volteas a todos lados para asegurar que nadie te vea, das un paso más, puedes sentir el palpitar de tu corazón, lo escuchas en tus oídos, extiendes tu brazo y te vuelves sigiloso, acercas cada vez tu mano de manera delicada, como si fueras a acariciar a un animal salvaje, y entonces, cuando tus yemas están a punto de sentir la textura de esta obra de arte, pierdes la movilidad. Puedes sentir el pánico recorriendo cada centímetro de tu cuerpo, miras en la pintura como buscando una respuesta y entonces, percibes un sutil aleteo proveniente de la abeja, con cada uno de tus pestañeos, mueves tus alas más rápido, haces movimientos que no alcanzas a entender, y entonces, te das cuenta que ha abandonado su lugar en el cuadro, escuchas el zumbido, y como si quisiera contarte un secreto, se acerca tu oído, y en cuestión de segundos, el ruido de una abeja se convierte en el de un enjambre, Tienes ganas intensas de gritar, pero no puedes, has perdido cualquier voluntad sobre ti, ves flashazos, el museo y un techo blanco, puedes sentir algo debajo de tu espalda, no entiendes que pasa, se corta tu respiración, algo no te deja respirar, el miedo se vuelve terror, abandonas el museo para caer sobre tu propia cama, sin poder moverte, luchas con todas tus fuerzas, pero no es suficiente, escuchas oídas de personas que no están ahí, sientes que no estás solo en tu habitación, alguien se mueve alrededor de ti, sientes el sudor frío recorriendo tu espalda, anhelas que alguien venga a tu rescate, ves sombras danzando alrededor de tu habitación, la visión del techo se ve construida por un ser flotando sobre ti, no le ves la cara y no quieres verla, con un esfuerzo casi subhumano cierras los ojos. Acuerdo con el grupo norteamericano de música experimental Dredge, este cuadro de Salvador Dalí de 1944, habla de un estado llamado parálisis del sueño, y plasman su interpretación en su LP El Cielo de 2002. La parálisis del sueño puede ocurrir antes o después de entrar a la fase REM, a diferencia de un sueño lúcido, la conciencia está más presente, y el soñante puede tener conciencia del espacio en el que duerme, sin embargo, al estar dentro de la fase REM, se sufren alucinaciones visuales como sombras, luces, siluetas o incluso seres extraños, estas pueden ir acompañadas de alucinaciones sonoras como ruido blanco, zumbidos, voces, gritos y música, entre otros sonidos. Como se mencionó, en este estado, los músculos del cuerpo están parcialmente paralizados, y la persona tiene la sensación de un gran peso, presión en el pecho o de estar completamente inmovilizado. Si a todo esto agregamos que los inhibidores de la conciencia están parcialmente desactivados, todas estas sensaciones parecen reales y el soñante puede experimentar una gran ansiedad e incluso terror. Analizando los símbolos del cuadro con la vivencia de la parálisis del sueño, encontramos lo siguiente. Gala se encuentra boca arriba, levitando sobre un puente de piedra que parece haberse desprendido de una estructura del lado derecho del lienzo. Esto se podría interpretar de manera que la conciencia es simbolizada en el cuadro como el puente de piedra o la montaña que se encuentra en el fondo. Una de las comparaciones que hacía Carl Jung con la conciencia en relación a la inmensidad del inconsciente colectivo era mirar al inconsciente como un enorme océano, mientras que la conciencia era una pequeña isla en medio del mar. En el caso del cuadro, la conciencia está temporalmente desconectada de su estructura sólida y se ha desprendido unos segundos quedando a unos centímetros del mar. Gala se encuentra levitando, reforzando este símbolo al no estar recostada sobre la piedra, pero tampoco muy lejos de ella. Otros símbolos que apoyan esta comparación es la luna que aparece en plena luz del día. La noche y la luna, con sus características femeninas, corresponden al inconsciente y se hacen presentes dentro del día, la luz solar que representa la conciencia y la energía masculina. Una vez más, ambos se encuentran en un mismo lugar. Debajo de Gala vemos que hay una pequeña granada la cual proyecta sobre la piedra la sombra de un corazón. Cerca de la granada hay una pequeña abeja que vuela alrededor del fruto. Gracias al corazón y a la forma de la granada abierta, nos deja ver que se refiere al ritmo cardíaco, a la respiración y a la parte material del ser que convive en este estado. Es gracias al ritmo cardíaco que se experimenta la sensación de ahogo debido a su ritmo semilento durante el estado REM. La abeja, y como el título del cuadro dice, es ese pequeño detalle que dota de vida a la conciencia. Este pequeño zumbido es el culpable del estado, pues no es un sonido capaz de despertarnos del todo. Como las sensaciones están maximizadas, detrás vemos la percepción de Gala en cuanto a la parálisis del sueño. Del ritmo cardíaco y de la baja frecuencia de la conciencia sale un pez, un ser que nutre de imágenes y de sonidos. De este pez salen un par de tigres. Como se dijo anteriormente, el soñante puede experimentar zumbidos o escuchar ruido blanco. Esto es similar a un enjambre de abejas. Los tigres simbolizan a millones de abejas peligrosas que se manifiestan amenazantes ante la imposibilidad de movimiento. El soñante realmente no está en peligro, pero por el temor a lo desconocido lo experimenta como tal. Finalmente, un rifle con una bayoneta simboliza a la pequeña abeja que ha engrandecido su aguijón y se convierte en la picadura que ha despertado la conciencia poniéndola en esta terrible situación. Por último, y fuera del estado de peligro, vemos a un elefante con patas largas que caminan en el océano. En la cima del mamífero, vemos un tipo de obelisco sobre una tela azul. Quizás lo que nos quiere decir aquí Dalí es la divinidad del inconsciente colectivo que es el que realmente nos une con lo divino y la mente universal. Pues es el inconsciente y no la conciencia la que nos eleva a los cielos. Si comparamos el tamaño de la estructura de piedra que simboliza la conciencia, no es tan alta, y ésta, por sí sola, no es capaz de comprender los misterios de la naturaleza, de la conciencia universal y la relatividad del tiempo y del espacio, que más bien son inherentes a la naturaleza de los sueños y del inconsciente colectivo como tal. Y de la nada, todo desaparece. Te has despertado. En un movimiento rápido, te incorporas. Miras a todos lados, y lo único que encuentras es el habitual desorden propagado por tu habitación. El corazón empieza a recuperar su ritmo habitual.